POW 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 Son élites y límites más altos que satélites de la tierra Caníbede Más apuntes que Arquímedes, precisón cual pirámides Hábiles, háblenles, enseñenles y merenles Maestros y aprendices, nunca pillaré a los falsamente felices No importa lo alto que vueles, sin portal como aterrices Muchos morirán con el veneno en sus narices No eres lo que haces, no eres lo que dices Olvidas tu familia, olvidas tus raíces Y las que son un rimo, yo canto, rimo, a mi familia mimo Ni les dijo este puta a los que nunca me arrimo Quizás en algún año, de este año me nestaño Mi rap no es un engaño, no por hacer reír ni tampoco por hacer daño Verme como el pastor que trata de que era el rebaño Todo lo que digo es porque lo sentí, lo vi Y baste dos razones para creer aún más en mí Mi ramo de montañas y recorre universo Vosotros conformaros con escuchar estos versos Traigo desde Argete, Rap 24-7 A ver que te crees majete, te pino sin tojete No soy un superhéroe si puedo volar sin capa Me la suda el Pepe, me la suda el Papa Yo a veces me fumo y me sumo del mapa Luego vuelvo y huaca, rastras machaca Estilo madafaka, te juro a la gorda flaca Me la suda en tus leyes, me la suda tu placa 8-3-4, el imperio contraataca R-A-K R-A-K Deja la gorda flaca